Pequeños que llegaron del Brae para participar en la Copa de la Amistad se meten a las semifinales de este torneo que se realiza año a año, verano tras verano en nuestra capital. Dos golazos bastaron a la selección del Brae para vencer a Alianza de Iquitos. Los verdes jugaron como los dioses y demostraron que pueden llegar a la final. Ya están en la semifinal sub-15 en la Copa de la Amistad. El pasado triste quedó en el olvido. Hoy la historia habla de goles. Queremos ganar para llevarnos la Copa al Brae. ¿Es la primera vez que participan? No, ya varias veces estamos participando, pero no llegamos hasta la final. Los anotadores confían en sus posibilidades y los hinchas apoyan en todo momento. Las heridas no importan porque estos guerreros dejan la piel en cada jugada. Juan Carlos Cabeza, ¿por qué te dicen chocolate? Porque todo en el Brae, más me gusta el chocolate. Has hecho un buen gol, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Crees que van a campeonar? Claro, desde el Brae venimos prometiendo todo eso, pero bueno, vamos a llegar hasta el final, hasta quemar el último cartucho. Claro, ¿cómo no? Porque eso viene del trabajo. ¿Contra golpe? Contra golpe, pues, sí, es un buen gol que me hicieron con el esfuerzo de todos, hasta yo tengo, sacarme el mugre para salir para adelante y campeonar, pues. Este año, la aplanadora verde busca llevarse la Copa de la Amistad. Los muchachos del Brae quieren alcanzar la gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!